Hola como estas, soy tu servidor Carlos Morelos Ayer estuvimos hablando varias cosas de esta Ranger Limited 2020 Bueno ahorita lo que quiero es enseñarte Cuáles son las diferencias de esta Ranger Limited 2020 Frente a la 2019 Así que este video va a estar super interesante Espero que me acompañes durante todo su transcurso Y bueno el día de ayer estuvimos dos videos Uno complementando al otro Sobre todo el equipamiento que trae esta nueva Ford Ranger Limited modelo 2020 Y bueno para hoy que video te tengo Bueno espero estar publicando dos videos hoy también O quizás tres, no se Quizás mañana termine de publicar también esto Porque también te digo que me llego la Ranger XLT Automática Te la voy a enseñar precisamente Acá esta la Ranger XLT Automática Creería que aspiro en el transcurso del día Poder hacerte esta reseña y poder montarla también Así que está atento porque vamos a estar haciéndolo Yo creo que mañana pasó mañana Yo creo que ya me debe estar llegando la Ranger Gasolina 4x2 Entonces para que también estés atento a este tu canal FBCM Bucaramanga Carlos Morelos Bueno, primera diferencia De esta Ranger Limited 2020 frente a la 2019 Que es el tema que vamos a sacar en este video Las diferencias o las cosas nuevas que trae esta Ranger Limited 2020 frente a la versión 2019 Listo Bueno, aquí el asalto ya de entrada algo y es las llantas, los rines Los rines ahora son bitono Esa es la primera diferencia de esta versión frente a la Ranger Limited modelo 2019 Segunda diferencia Estamos hablando de todo el frontal del carro Aquí hay varias diferencias La primera que vamos a hablar es La parrilla trapezoidal La forma, las dos rayas horizontales O las dos bandas horizontales en la parrilla Son nuevas y son características solo de la modelo 2020 Entonces llevamos dos diferencias Una tercera diferencia es su juego de luces completo Porque el diseño ha cambiado Y además de eso, de que el juego de luces cambió Estamos hablando ahora de que incorporamos luces LED Ahora al juego de luces Entonces te voy a enseñar las luces LED Aun cuando no es de noche para que lo veas Bueno, aquí la acabo de encender Y aquí está, aquí se aprecia un poco la luz LED Que incluye esta camioneta Entonces estamos hablando de que De que hay cuatro diferencias hasta ahora Si contamos que en el juego de luces hay dos diferencias Entonces fíjate, aquí se alcanza a apreciar un poco la luz LED Listo, otra diferencia es precisamente esta marca en el bumper Esta marca es característica de la modelo 2020 Y la luz exploradora, el diseño de la luz exploradora ha cambiado O sea que ya estamos hablando de seis diferencias En la parte inferior del bumper también ha cambiado El diseño ha cambiado, digamos que Eso podría ser la séptima diferencia Igual tiene sus sensores delanteros de parqueo que ya los traía Una séptima diferencia Pues es su ángulo de ataque El protector de cárter, la forma de presentación es diferente El ángulo de ataque es mayor, es mejor, es un carro más guerrero Quiero decirte que esta camioneta tiene varios protectores No solo en el cárter Sino que también vamos a tener protectores para el tanque descombustible Para la caja de transferencias Y otros protectores más que hacen que el carro se convierta Que sea mucho más guerrero La octava diferencia sería todo su sistema de amortiguación y suspensión Porque ha sido renovado, ha sido cambiado, ajustado Y mejorado Entonces es un carro mucho más guerrero Más versátil, más suave Más durable en cuanto a su capacidad todoterreno Entonces todas estas cosas Podríamos hablar que es su octava diferencia Su novena diferencia es la misma llanta como tal Porque esta llanta ya es diferente El labrado es diferente Entonces podemos hablar que esta sería su novena diferencia ¿Listo? Su décima diferencia quiero contar que ahora trae el Duraliner de fábrica Su novena diferencia Bueno, tú me dirás Bueno, ya la Ranger Limit de 2019 lo traía así Pero lo traía al final En algún principio venía sin Duraliner Ahora, al final de la 2019 empezó a traer el Duraliner O sea que yo quiero contarlo como una novena diferencia El Duraliner original de fábrica Una décima diferencia sería la apertura del platón Esta tapa del platón es diferente O sea, reduce un 60% el esfuerzo No solamente cuando tú la abres sientes una diferencia Sino que también al cerrarla Porque fíjate, yo puedo cerrarla fácilmente Fácilmente lo puedo cerrar Entonces, esa es una diferencia Miren aquí, si ven estos ganchos que están acá Este es el sistema que te ayuda a reducir el esfuerzo en un 60% Ya, aquí va Este es el sistema nuevo que tiene ahora la puerta del platón ¿Listo? Entonces es muy fácil cerrarla Y bueno, y todo esto es bueno porque reduce tu esfuerzo Entonces, si tú la usas para trabajar El hecho de que tú reducir tu esfuerzo a la hora de subir y bajar la tapa Pienso que puede repercutir a la hora de tu labor diario, ¿no? Entre menos esfuerzos hagas, pues realmente va a ser mejor para tu salud Entonces me parece súper importante La diferencia número 11 Bueno, ya lo traía Que es la cámara de reversa Ya, esto trae cámara de reversa y sensores Trascendos para reversa Entonces, digamos que eso no lo voy a cortar Y hablemos que la diferencia número 11 sería el letrero De la Ford Ranger que ahora es diferente La diferencia número 12 tenemos la otra Que es el letrero 4x4 Y esto es la parte exterior Bueno Bueno, hay otras cosas Vamos a ingresar ahora al carro Para poder enseñarte Que otras cosas vamos a encontrar aquí Bueno Diferencia número 12 Bueno, aquí yo veo varias cosas muy similares Pero cuando yo ingreso a la diferencia número 12 sería El botón de encendido ¿Por qué la versión 2019 no tenía botón de encendido? Sino que tenía un switch Y listo Entonces estamos hablando de la diferencia número 12 La diferencia número 13 Es el diseño del torpedo En la parte de su sistema de aire acondicionado Y en su sistema de radio Esta presentación cambió bastante Igual contamos con aire acondicionado dual Que la anterior versión también lo traía Estas tapas se presentan de forma diferente Porque antes estas tapas las podías desprender Ahora vienen pegadas Que esto aporta también Al diseño del vehículo A la practicidad A la modernidad A la elegancia Y a que sea más funcional Porque había mucha gente que se le perdían las tapas 12 voltios ¿Listo? Tus dos puertos de USB de carga rápida La presentación de estos botones es similar Igual control de descenso Cambio diferencial Control electrónico de tracción Y puedes desactivar los sensores delanteros de parqueo Su 4x4 Y su caja automática de 6 velocidades Con mando secuencial Entonces puedes hacer la parte secuencial de esta forma Bueno La diferencia número 13 Sería el diseño de la caja automática Este diseño cambió también Y bueno La número 13 Sería todo este sistema Que ha cambiado también Nuevo ¿Listo? En cuanto a la guantera Vamos a tener que es igual Esta parte sí No ha variado Digamos que esta parte es igual Esto también Ha cambiado un poco Pues la presentación De lo que antes era El sensor de lluvia Antes aquí estaba solamente El sensor de lluvia Ah bueno Allí está el sensor de luz Pero es que ahora Trae nuevas cosas ¿No? Ahorita mismo La diferencia número 13 Sería que esta camioneta Trae sensor para peatón El beneficio sería Básicamente que cuando tú vas andando Si se te atraviesa una persona Él referencia más o menos 35 formas humanas Él va a frenar automáticamente Entonces habríamos ahí De una diferencia número 13 De una diferencia número 14 Sería que tenemos sensor De precolisión También Que esto Básicamente el carro Puede llegar a frenar Hasta un 100% O te puede reducir Drásticamente las revoluciones Si o te puede dar un aviso ¿No? El compromiso de la marca No es que siempre Te vaya a frenar ¿Listo? Puede ser Que te reduzca Drásticamente las revoluciones Aunque puede haber Muchos momentos En que te puede frenar Drásticamente Pero ese compromiso No está un 100% Por parte de la marca El sensor de precolisión Diferencia número 15 Vas a tener Bueno en anterior Tenías velocidad crucero ¿No? Y tenías limitador De velocidad También Pero ahorita vas a tener Velocidad crucero Adaptativo O sea que Cuando tú Haces la velocidad crucero Si hay un carro Delante tuyo Él te va a frenar Y va a redar Y va a redar la velocidad Que lleva el vehículo Que está adelante Pero cuando tú Te lo pases Él va a retomar La velocidad crucero Que tú llevabas Esa sería la diferencia Número 15 Porque esto no lo traía ¿Listo? Diferencia número 16 Es que ahora Te trae el gráfico Para el sistema De monitoreo De presión De las llantas ¿Listo? Entonces Esto sería La diferencia Número 16 Aquí puedes ver Cuánta presión Tiene cada una De las llantas Diferencia número 17 Ahorita En la pantalla frontal En el computador Del carro Te marca Litros consumidos Por hora Kilómetros por litros Y Kilómetros a vacíos En este momento Tiene para recorrer 34 kilómetros Este gráfico Es nuevo No lo que trae Es nuevo Es la forma De gráfico Es nuevo Y también Vas a encontrar Como un historial También Como unas gráficas Que bueno Cuando ya la uses Te van a Te van a empezar A salir Como unas barritas Allí Diferencia Número 17 Que tiene Es alerta Para el conductor Alerta De cansancio ¿No? Esto es nuevo También O sea Cuando Como este carro También trae Un sensor De mantenimiento De carril Que esto También lo trae Que no Él te lee Las líneas Esa sería Una diferencia Número 18 Este Él va a evitar Que te salgas De las líneas De la carretera Pero Bueno Igualmente Te puede avisar Vibrando el volante O volanteándote O haciendo las dos Al tiempo Pero si esta maniobra O esta asistencia Se repite En un tiempo Determinado Durante tres ocasiones Él lo va a ver Como un detector De cansancio Y te va a mandar A parar el carro Debes parar el carro Por lo menos Unos 15 minutos Entonces Ahí te estoy hablando De dos Vamos en 18 Diferencias Este es el sistema De mantenimiento De carril Que te había hablado Alerta Asistencia O alerta Más asistencia Y la intensidad Que tú desees Listo Ahí está vibrando El volante Por eso tembló Un poquito Ahora El celular Listo Bueno Aquí también Tienes el indicador De distancia Que tú puedes Encenderlo O apagarlo Bueno Esto tiene que ver Cuando uses La velocidad Crucedo adaptativo No también Y tiene que ver También Para el sensor De precolisión La diferencia Número 19 Es que ahora Esta camioneta Te lee Las señales De tránsito En función De ayudarte Y de poder Advertirte Y limitarte A la velocidad Del vehículo Entonces Vas a tener Acá Dentro del computador La manera Como lo puedes Activar O desactivar Aquí lo desactive Y aquí lo active Hasta 65 km Por hora Tolerancia Ya aquí puedes Marcar la tolerancia Y a más de 65 km Que también Puedes marcar La tolerancia Listo Aquí puedes Eliminar los tonos Si lo deseas Entonces El sensor De señales De tránsito Sería una diferencia Número 19 Que no trae En la versión 2019 Y si lo trae En la versión 2020 Diferencia Número 20 Este es Las luces Las luces Altas Automáticas Entonces Este vehículo Te va a encender Las luces Altas Automáticamente Cuando Sienta Que es necesario Y las va a apagar Cuando también Sienta Que tiene Que apagarlas En función De la seguridad En la vía Diferencia Número 21 Tienes Luces Ambientales Puedes cambiar De diferentes colores Las luces Ambientales Bueno La diferencia Número 22 Sería la apertura Por presencia ¿No? Yo simplemente Tengo la llave Dentro del bolsillo Y el siempre Me va a dar Entrada Al vehículo Esta es La apertura Por presencia Esta sería La diferencia Número 22 Y bueno Antes de terminar Bueno Quiero recordarte Que esta camioneta Trae Sin 3 Tienes Cámara reversa Cámara reversa Con aumento Esto bueno Ya lo traía La versión anterior Creo que no traía El aumento Entonces Tienes también Líneas predictivas También Si te puedes dar cuenta Aquí también Lo vas a poder hacer Y bueno Esto sería Algo este Que te quería comentar También Quiero recordarte Que en esta camioneta Vas a tener También Mucha Seguridad activa Esta camioneta Trae frenos A veces Trae frenos Disco Delanteros Campana Traseros Tienes ganchos Para remolcar En la parte De adelante En la parte De atrás La llanta De repuesto Está en la parte Debajo Del platón Subbarra Longitudinales Sugestivos Que esto ya Es De la Ranger Límite Como tal Y bueno También recordarte Que esta camioneta Tiene frenos ABS Tiene distribución Electrónica De frenado La que es La que reparte De la fuerza De frenado Por pares De llantes También Trae control Electrónico De tracción Control Electrónico De estabilidad Trae asistencia Arrancada En pendiente Trae control De descenso Trae también Un sistema Que reparte La carga Adaptativamente En el platón Y a la hora De remolcar También te hace Una asistencia Especial Electrónica Cuando tengas Que remolcar En esta camioneta Esto es importante También poder Hablártelo Y decírtelo En este video Es súper Súper importante Toda la parte De seguridad activa La parte De chasis Es heredada También De la F-150 Vamos a encontrar También una camioneta Que tiene Muelles Y ballestas Esto es súper Importante Porque hay personas Que me lo han preguntado Muchísimo Y esto suele ser Muy importante A la hora De decidir Porque hay camionetas En el mercado Que no tienen Muelles y ballestas En la parte trasera Súper importante Poder resaltarlo Bueno Igualmente Trae estos sensores Delanteros Para parquear Traseros Y delanteros Y tú tienes Tu cámara trasera Que también Bueno Eso ya era De la versión anterior Y bueno Para mí Es un placer Poder Servirte Nos vemos En otra oportunidad No olvides Suscribirte A este Tu canal For Bucaramanga Carlos Morelos Darle en el botón rojo Para que te suscribas A este Tu canal Y también Es importantísimo Que puedas Compartir En todas tus redes sociales Hacer tus comentarios Tus preguntas Poder Tocar la campanita De notificaciones Para que te enteres De todos los videos Que se vamos publicando En este Tu canal FBSM Bucaramanga Carlos Morelos Y bueno Para mí Como siempre Un placer Poder servirte Ya sabes Nos vemos En otro capítulo más Felicidades